Estoy aquí para planificar tu viaje. Yo estoy aquí para guiarte. Estoy aquí para resolver las dudas de su estancia. Estoy aquí para hacer tu estancia más cómoda. Estoy aquí para recomendarte los mejores productos de nuestra tierra. Estoy aquí para prepararte nuestros platos más típicos. Estoy aquí para que tus momentos especiales sean perfectos. Estoy aquí para servirte las mejores tapas. Estoy aquí para atenderte. Yo soy importante para ti. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!